Vuelvo a mi lugar La noche verá que el sonido del mar Cerrará mis ojos y un sueño a mí vendrá Con letras de cristal, cargaditos de color Mi barca guiará Con sus mundos podré volar Luego al despertar, rayitos de sol entrarán Y buscarán una estrella de mar Que dormida quedó sobre mi corazón Y abrirá mis ojos y el viento me traerá Con letras de cristal, cargaditos de color Mi barca guiará Con su luz podré viajar Volar Y yo me pregunto si el cuento tiene un final O si cuando sea grande podré soñar Con letras de cristal, cargaditos de color Mi barca guiará Con su luz podré viajar Con letras de cristal, cargaditos de costa genomi Guiará Hola